Fucha, ya me empezás a hacer calor. ¡Dilan! ¿Qué? ¡Empezás a llenar las botellas con agua! ¡Échate off! ¡Préndete una espiral que ya me empezás con los mosquitos! ¡Échate el agua! Escucha, anda a ponerte off, prendete una espiral porque los mosquitos están agresivos. No, sí, tranquila, acá en Tucumán no hay tantos mosquitos. En Chango, me voy a poner. Bueno, anda, pero no te demore porque tiene casi un montón de deberes. Y tráeme el off para mí también porque está lleno de mosquitos. ¡Por favor! ¡Papá! ¿Qué tenía ahí? ¡Para, para, para! ¡Quierate, quierate, quierate! ¡Quierate, quierate! ¡Quierate quietito, quietito, quietito! ¡No, no, no, quietito, quietito! ¡A ver, a ver, no, no! ¡No, no, no, quietito, quietito! ¡Estoy bien, pa! Tranqui, que era uno chiquitito.